¡Bien a dos! 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 Venga, 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 venga. ¡Venga, Piénagos! 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 ¡Pielagos! 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 ¡No, no, no! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Buenas, buenas! ¡Venga, Pielagos! ¡Pielagos! 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 ¡Vamos! ¡Ven a go! ¡Ven a go! ¡Ven a go! ¡Ven a go! ¡Sigue, sigue! ¡Vale! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien! 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 ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, va, va, va! ¡Fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vaya pata, vaya pata! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Piélagos, píélago, píélago! ¡Es el píelagos, es el píelagos! ¡Viene a vos! ¡No, no, no! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, Daniel! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, Hugo! ¡Vale, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Hugo! ¡Bien, Juan! Ese piélagos Ese piélagos ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Bien! 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 ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Va, va, va! ¡Van, chicos! ¡Vale, tira! ¡Bien, bien! ¡Está bien, vamos! ¡Bien a vos! 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 ¡Bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Qué chico que tenés! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viene, vamos! ¡Viene, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venga el rebote! ¡Rebote ahí! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Venga Piénagos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piénagos! 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 ¡Que vienen! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Cinco! ¡Fiel a vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te acuerdas tú del nube de Besán? ¡Muy! ¡Muy! ¡Venga chicos! ¡Venga, ven! ¿Tú vas mucho? ¿Tú vas mucho a hacer esto? ¿Tú vas mucho a hacer esto? ¡Hay servido el partido! ¡¿Quién a vos?! ¡¿Quién a vos?! ¡¿Quién a vos?! ¡¿Quién uno?! ¡¿Quién a vos?! Somos locales. 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 ¡Buenas! ¡Llegamos! ¡Buenas! ¡Llegamos! ¡Buenas! 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 Buenas! ¡Bien a vos! 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 ¡Bien! ¡Bien a vos! ¡Bien a vos! ¡Vamos! ¡Pierre a vos! ¡Vamos! 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 ¡Venos chicos! ¡Vamos! 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 ¿Vieron! ¡Vieron! ¡Vieron! ¡Vamos! ¡Bien a vos! 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 ¡Viene a vos! ¡Buena, Jorge! ¡Buena, Jorge! ¡A rebote! ¡Bien a goz! ¡Bien a goz! ¡Bien a goz! ¡Bien a goz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, piel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A杞ito! ¡Venga, va, va! ¡Vamos, Gut! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va, seguimos! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Ven a vos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!